El gobierno del presidente Nayib Bukele continúa velando por el bienestar de la economía familiar. Hoy la Defensoría del Consumidor llevó a cabo una verificación de precios de los productos de la canasta básica en el mercado de Mayoreo La Tiendona. Esto con el objetivo que los salvadoreños compren sus productos a un precio justo. Sí, yo siento que ayudan bastante porque a la larga la gente confía un poco más viendo la concurrencia de ustedes acá en el mercado. Ahorita ha bajado bastante la cebolla de tallo, por lo menos la que estábamos dando a 12 dólares está a 9. Hay bajos precios para que se acerquen acá a la tiendona a comprar. Es de 9 dólares el manojo, de 10, hay de 4 dólares el manojo, 2 dólares la bolsa de 22. Durante los recorridos se observó variedad y abastecimiento de frutas y verduras, lo que permite un dinamismo en la economía. También fueron inspeccionados los precios de carnes, mariscos y granos básicos. Charlie Figueroa, comerciante de carnes en el mercado La Tiendona, asegura que dichas acciones permiten manejar un buen control de precios, calidad y variedad de productos. ¿Qué vende la carne más barata y buena? Por ejemplo, la carne que más se vende es la de bistec, de azar, 3.75. Sí, para mí está bien, magnífico, con que deberían de reforzarlos más y si es posible darles más leyes que de verdad castiguen a todos los corruptos. Mira, aquí están estables, gracias a Dios, de a 3, 3.50, de a 4, así las carnes, de tunco y de res. Otro de los puntos donde la Defensoría del Consumidor realizó verificaciones fue en un supermercado del centro de San Salvador.